Que vinieron a visitar, ¿verdad?, espontáneamente y, bueno, bajo su responsabilidad quisieron visitar acá a la cueva. Y a pasos va dejando el horizonte, se asoma el tierno barrio de mi sueño, el sol se torna vuestro. ¡Hola! ¿Tienes un buen tiempo? ¡No! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Hola! Tranquilidad, quiero beber de tu fondo el recuerdo de la infancia. Yo quiero ver, a la distancia, los rumbo de la verdad. ¿Qué es lo que es? ¡Es una manta! ¡Es una manta! ¡Es una manta! ¡Es una gran manta! ¡Es una gran espada! ¡Oh! ¡Ey! Muy, muy lejos, barrio te tuve en mi mente, barrio mío.